Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Sony Xperia Tablet Z. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego aquí más abajo abrimos la pestaña idioma y entrada y luego pulsamos aquí la primera opción idioma y de aquí elegimos por ejemplo inglés también elegimos la región, bueno puede ser Estados Unidos, luego pulsamos ok, esperamos un poquito y ahí está como ves el idioma del sistema, ya está cambiado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. Chau.